¿Pueden las crías ayudar a una persona que tiene un largo historial de consumo de drogas, obsesión y problemas de comportamiento compulsivo, problemas mentales? ¿Pueden las crías ayudar con esto? De manera muy pequeña, trabajamos con gente de esa forma. Pero si tenemos que manejar grandes grupos de gente así, necesitamos ciertas instalaciones y un cierto sistema de apoyo. Definitivamente podríamos ayudarlos, pero necesitamos una cierta atmósfera, ciertas instalaciones y cosas así. En este momento, los voluntarios y meditadores locales quieren, ya sabes, quieren establecer un centro en Estados Unidos. Así que ahora compraron algo de tierra en Tennessee. Es un hermoso pedazo de tierra. Tenemos tres cascadas dentro del terreno y es muy bueno. Así que si el centro surge allí en poco tiempo, entonces podríamos pensar en manejar tales situaciones. Pero entonces necesitamos construir el lugar primero y luego entrenar a las personas. Es un proceso largo. Pero definitivamente podríamos ayudarlos, si al menos están dispuestos a ser ayudados. Y cualquiera que sea la adicción. Una cosa es que es una cosa mental. Otra cosa es que podría haberse convertido en una cosa fisiológica. Luego de un periodo de tiempo, el cuerpo se ha acostumbrado a ciertos químicos y cosas. Incluso si mentalmente quieres renunciar, tu cuerpo no te dejará salir de ello. Así que, para esas cosas, tenemos muy poderosos... Ya sabes, kriyas y karmas. Kriya significa acción interna. Karma significa acción externa. Puedes usar una combinación de esto, tanto kriyas como karmas, para desintoxicar por completo el cuerpo. Para que puedas retirar el impulso físico. Una vez que retiras el impulso físico, es solo una cuestión de apoyo de la comunidad y apoyo de la familia y todo eso. Porque no puedes dejar a una persona en una institución por siempre. Así que, ¿qué tipo de apoyo hay de la comunidad y de la familia? El cual siento que es muy pobre en este país. El apoyo externo es muy pobre. Si vas por la calle, todo te jala en esa dirección. Para una persona que ya ha pasado por eso, si camina por la calle, hay tantas cosas que lo arrastran en esa dirección. ¿No es así? Así que, no hay apoyo de la comunidad. Hay un par de... personas que vinieron desde aquí. Se quedaron en la India durante periodos suficientemente largos y salieron completamente de eso. La cosa es que no quieren regresar aquí porque sienten que si regresan aquí, volverán con sus viejos amigos y lo que sea, e invariablemente se meterán en eso. Pero la vida no funciona así, a menos que estén completamente dispuestos a desarraigarse de aquí y hacer otra cosa. Lo cual creo que vale la pena, pero no es posible para un gran número de personas, solo es posible para los individuos. Gracias. 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 Gracias.